hemos acordado trabajar en tres temas uno que manizales se convierta en una potencia a nivel nacional y mundial para construir una fábrica de microchips aquí en manizales dos vamos a trabajar en inteligencia artificial y en ciberseguridad que ya hemos venido trabajando con bios eso se suma a todo el tema de educación digital para formar 8000 personas durante los próximos tres años en habilidades digitales como inteligencia artificial blockchain manejo de la nube programación etcétera desde el gobierno del cambio estamos ofreciendo cursos completamente gratis para que la gente cambie su vida y tenemos ofertas para todos los gustos y para todos los colombianos este gobierno ofrece 450 mil cupos para que los colombianos consigan un mejor empleo un primer empleo o puedan formar su empresa vamos a construir un centro de formación de inteligencia artificial lo que llamamos los centros potencia aquí en el municipio de palmira vamos a pedir al señor alcalde que nos ayude con el lote y yo creo que se va a hacer una gran inversión que va a hacer el ministerio aquí en el municipio de palmira nosotros traemos este programa talento te que a mi juicio es para mí uno de los programas que realmente va a transformar a colombia hacia el futuro va a transformar muchas personas en el presente pero el país como tal se va a transformar el futuro colombia potencia de la vida